La Asociación Rural Amazónica Andina Chobachoba, contando con el auspicio de la Fundación Interamericana de los Estados Unidos de Norteamérica y el apoyo de la institución Wamanwasi, el día de hoy, como parte de su programa de recuperación de la diversidad de cultivos y la seguridad alimentaria sustentada en esta diversidad de cultivos y costumbres de nuestros pueblos de la Amazonía, el día de hoy ha realizado una feria de semillas, tanto de árboles, de frutas, de cultivos de frejoles, de ajíes, de maníes, maíces, diversidad nativa que tienen nuestros campesinos, así como también el uso de esta diversidad en la seguridad alimentaria. Yo soy de la comunidad nativa de Alto Pucalpillo, soy contenta con lo que nos han venido a visitar. Los productos que venimos preparando son diferentes variedades, son este jorejol panamito blanco, panamito rojo, puspino, ají, tomate, caigua. Hemos visitado a la comunidad de Alto Pucalpillo, que es una comunidad quechua hablante. Nos han venido también de diversas comunidades, tanto de familias campesinas, mujeres campesinas, representando a las comunidades de Nuevo Progreso, Vista Hermosa, Santa Rosa, Nueva Belén. Son campesinas tanto inmigrantes como naturales. Hay un bonito encuentro aquí, donde han intercambiado saberes, así como también han intercambiado su diversidad de semillas. Mi chacra, yo hago acá, lo que me sembrío, que he traído de Chobachón, de Lumpedrit, muchas cosas, algunas plantas no han vivido y algunas plantas sí. He traído de Lamas y de Lumpedrit por ahí, por Rioja. Pero las plantas están sembradas todas en esta chacrita. Acá lo que le tengo es el ají, culantro, cebolla, el chiclayo, el puspucho, el plátano de tres tipos, papayas. Tengo también maíz sembrado, sacar maíz suave, maíz cancha, que Chobachoba me ha dado. Por lo que el día de hoy también vamos a degustar esa diversidad de comidas que saben preparar nuestras mujeres campesinas, nativas y no nativas en este caso. Vamos a preparar este ají de maní, frijol con pescado, pustino con cuero de chancho, hinchicapi de gallina. Bueno, creo que esa comida va a ser algo de 40 variedades de comida. ¡Gracias! Con esto pensamos que se incrementará la diversidad de nuestros cultivos en la región como soporte alimentario. ¡Gracias!